Muy buenas pacientes, una vez más. Bienvenidos a la consulta del Dr. Infectos en lo que es un breve vídeo respecto al querido Lego Star Wars The Skywalker Saga que tanto amamos en este canal. Suscríbete y deja tu like para ser un enfermo, un paciente, un atendido más de este doctor y aguanta la respiración porque cuando todo el mundo pensaba que algo gordo se venía en forma de anuncio, desde mi punto de vista nos han pinchado el globo, culpa de nuestro elevado hype, quizás y de un lapso de tiempo suficientemente distendido en el que hemos recibido ningún tipo de noticias sobre el futuro de TT Games y el siguiente título que recogería el testigo de Lego Star Wars The Skywalker Saga lanzado ya hace más de un año. No voy a enrollarme mucho en el vídeo de hoy, ya que tampoco me gusta meteros relleno en los vídeos, aunque sí aprovecharé este filón para comunicaros que estoy haciendo directos en Kik, la nueva plataforma de streaming en donde supuestamente la monetización y el retorno económico por cada hora emitida es casi un por dos frente a Twitch. Y os invito a todos a seguirme ahí, aunque estaré dejando todos los enlaces en la descripción como siempre. Esta mañana sucedía, tenía lugar, acontecía, se originaba un movimiento muy intenso a causa de un tuit que de manera oficial nos hacía humedecer los pantalones ensoñando con un nuevo anuncio que a juzgar por los últimos rumores podría ser finalmente cierto que llegue en verano. ¡Pero no! A pesar de que el community manager de TT Games ha jugado muy bien sus cartas, la espera por un anuncio para hoy era completamente en vano, ya que lo que finalmente han liberado es, y ojo, porque no está mal esto que están haciendo, la vuelta de un épico glitch para el videojuego. Y es que a través de la cuenta oficial de Twitter esta misma mañana, TT Games respondía a un tuit en el que veíamos varios clones y confirmaba, decía, lanzaba al aire la especulación absoluta de ¡Más tarde tenemos algo que anunciar! Algo que efectivamente y de manera oficial servía para que una función mal programada dejara de ser un glitch para ser una mecánica real en el videojuego, el sistema de clonación de personajes para realizar numerosos grupos de minifiguras que sirven para emular la 501, la orden 66, o a saber, un grupo de Mandalorians exacerbado y lleno de multiplicaciones bíblicas. Y no solo eso, sino que esto había sido parcheado tiempo atrás y ahora es posible gracias a la utilización de un código que nos oferta la posibilidad de disfrutar nuevamente de un glitch querido por toda la comunidad. Algo que ya hemos visto en otros títulos ocurrir y que en otros tantos hemos disfrutado desde los 90, como por ejemplo la mítica aparición de mi signo en los primeros cartuchos de Pokémon para Game Boy Color. Nostalgia. Deja tu like si capturaste al malvado número perdido y si nadaste en las costas de Isla Canela hasta quedar exhausto. ¡Wow, wow, wow! ¿Pero para el carro, Doc? ¿Todo el mundo puede hacer esto? Respuesta negativa de nuevo, pacientes. Única y exclusivamente podrán aprovechar este glitch oficializado aquellos que gozan ya del DLC 1 del Mandalorian, ya que será a través de Mando y Grogu que se puede acceder a dicho fallo de programación que nos permite, tal y como os digo, obtener múltiples personajes en pantalla hasta alcanzar el número de 15 unidades. Realmente es un buen añadido y tomo con ilusión que no hayan abandonado a su suerte un juego que tenía mucho más por ofrecer y que en boca de todos sé que esperamos con la misma ilusión un creador de personajes con el que quizás alguno que otro daría una segunda vuelta a las películas e incluso más de uno se alistaría en la longeva tarea de completar el juego al 100% con todos los Kyber Breaks y las misiones secundarias que ello conlleva. A pesar de la buena noticia, como os digo, de saber que todavía hay quien mira por el contenido a futuro de este juego, debo deciros cómo activar todo esto porque a pesar de que ya os he contado lo que han añadido, quedaría explicaros cómo activar el clonador de personajes el Lego Star Wars de Skywalker Saga. Para empezar, y como os dije ya, necesitamos el DLC 1 del Mandalorian y entonces debemos elegir a mando, lo que nos incluirá en el equipo a Grogu, a quien deberemos seleccionar como veis en pantalla para cambiar nuevamente por mando, que incluiría un nuevo Grogu, permitiendo tener ahora dos mandos y un Grogu en el equipo y activando este error de programación que podemos repetir tantas veces como queramos que da como resultado algo parecido a lo que veis en pantalla. Pero aguanta, paciente, que lo más importante viene ahora y es que para poder realizar este truquillo glitch o error necesitaremos activar desde la consola de códigos un comando especial con el código CLONE15. En fin, paciente, siento no poder distendirme más en un vídeo de Lego, supongo que estaréis al tanto de las últimas novedades de mis últimos vídeos, así que solo me queda recordaros que podéis estar al tanto de las noticias futuras pulsando la botoneada de suscripción y activando como no esa buena campana de Notre Dame para que el móvil te resuene cuando me active por YouTube de nuevo, que os prometo será muy, pero que muy pronto. Hasta entonces, déjame tus opiniones al respecto de estas novedades, paciente, y os estaré leyendo como siempre desde la caja de comentarios. Muchísimas gracias por seguir apoyando mi canal y nos vemos en la siguiente remesa de novedades. Chao, 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 chao. Chao. Oye, ¿y si me clono yo a mí mismo? ¿Qué pasa? ¡Ah!